Los docentes sabemos mejor que nadie que cada alumno es único y que la mejor manera de que aprenda es adaptarse a su ritmo. EDB presenta a DIMAT, la primera solución digital para el aprendizaje adaptativo de las matemáticas de primaria. 100% curricular. Un asistente virtual ayudará al docente y guiará al alumno con un proceso de aprendizaje completamente personalizado. ADIMAT utiliza la inteligencia artificial para adaptarse al ritmo de los alumnos. ¿Hay dificultades? ADI las detecta inmediatamente y propone recursos para superarlas. ¿Se percibe facilidad para aprender? ADI propone trabajo adicional para desarrollar al máximo el potencial del alumno. El profesor puede seguir en todo momento en qué fase del proceso de aprendizaje está cada alumno, con informes detallados. ADIMAT es la mejor ayuda para el docente. Asegura el aprendizaje de sus alumnos, facilita el control del proceso y le permite dedicarles más tiempo. ADIMAT cuenta con la exitosa experiencia de EDB en contenidos curriculares, la tecnología educativa avalada por más de 20 años de investigación en neurociencia y con el impulso de Google for Education. ADIMAT ofrece posibilidades nunca vistas para que el alumno alcance su máximo potencial. Di hola a ADIMAT. Adaptativo. Digital. Inteligente.